¿Qué es eso, Jaimito? Una cámara fotográfica. No la estás viendo. Está más vieja que mi viscabuela. Sí, con la pequeña diferencia que... Esta cámara todavía funciona. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Va a tomar fotos de toda la vecindad o qué? Sí, sí. Quiero mandarlas a Tangamandapio, mi pueblo natal. Un hermoso pueblecito con alboradas de rociclero y crepúsculos arrebolados. Sí, sí, ya sé. Lo que usted quiere es sacarle fotos a la vecindad y mandarlas a Tangamandapio para que todo el mundo se entere del lugar donde vive ahora. Exactamente. Del lugar y de los vecinos. ¿Qué quieres? ¿Que te saque una foto? ¿A mí? ¡Dale, vale! Ponte ahí. Ponte ahí. Eso es. Ahí fue. Sietecita, ¿eh? Ajá. Eso es. Ajá. Eso es. Ay, chavo, no seas curioso. Bueno, pero no se enoje. Ya, ya, ya. Úsale, úsale. A ver, quietecita, ¿eh? Ajá. No te... Eso es. Ahí va. Ajá. ¿Ya? Listo, sí. A ver, quiero ver cómo salí, ¿eh? No, pues no sé todavía esa... Oh, pues ángela, yo quiero ver. No, sí, pero es que no. A ver... Un momento, un momento. Déjame, déjame, déjame. Un momento. No se ve nada. Porque todavía no está revelada. Eso es. ¿Qué es eso? No sabes lo que es revelar una fotografía. ¿No les han enseñado en la escuela el significado de la palabra revelar? Ah, sí. Ah, menos mal. Entonces, Cuauhtémoc era fotógrafo. ¿Qué? Sí, pues a él le pidieron que revelara dónde estaba el tesoro. Uf, no, no, chavo. Yo no estoy hablando del verbo revelar, de revelar una cosa. No, 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 no. Más bien, estoy hablando del revelar, de, de, revelar otra cosa. Claro. En cambio, Pancho Villa sí era fotógrafo. ¿Pan? ¿Pancho Villa? Sí, se reveló contra Don Porfirio. Oh, Dios. Bueno, mejor voy a sacar tu fotografía, a ver. Sí, 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 mi foto, mi foto. A ver, a ver. Espérate, espérate, está mojada todavía. Bueno, quedó un poco descuadrada. Salieron las puras colitas del pelo. Pues claro, es que como estás rechapada, no te alcanzas nada. ¿Y sí? ¡Mira! Pero bien capego, ¿verdad? ¡Ay, Miguel! Cuidado, mira lo que hiciste. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira esto! Bueno, ¿y las otras placas? ¿Cuáles placas? Dije placas. Placas. ¿Y las otras placas? ¿Dónde están? Yo tenía otras... ¡Ay! Están allá arriba. Y yo que quería evitar la fatiga. ¡Ay! ¡Híjole! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo, ñoño? Pues nada, estoy tratando de ver otra vez la cámara, pero no me deja el cochino globo. Si serás menso. ¿Qué no ves que está amarrado a la pata de la cámara? ¿Quién habrá sido el idiota que amarró el globo a la...? A la mejor te gustaría que te regalara mi globo. Sí, ñoño. ¿De veras me vas a regalar tu globo? Claro que sí. ¿Sabes qué, ñoño? Tú sí eres un buen amigo que regala sus cosas. Sí, por eso ya te di el globo. Y por eso ya te di las gracias. ¿Y por qué no te llevas el globo? Bueno, pero no te enojas. ¡Cállate el globo! ¿Serás? Es que estaba amarrado aquí al... ¡Ay! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Mi globo! Pero no, no, no vayas a decirle a Jaimito el cartero que yo tire la cámara. Ni falta que va a hacer. Porque ya ves cómo es el cabeza de cebolla. Si se entera de que yo llegué y otra vez le tiré la cámara, capaz que llega, baja y me lo... Fíjate que yo ya sé sacar fotografías. ¿Qué? ¿De veras saber sacar fotografías? Sí, mira. Esta fotografía se me había caído en una coladera y yo la saqué. Yo pensé que sabías fotografiar, Chavo. Ah, no. ¡Y yo! ¡Yo! 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 ¿Por qué no jugamos a que tú y yo somos fotógrafos? ¡Sas! 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 Que yo era un fotógrafo que llegaba y que te tomaba a ti una fotografía y que luego... Que llegaba y que... Y luego que... ¡Sas! ¡Sas! Y ¿sabes qué? Que yo era un general de división, así que venía caminando y que venía que me tomaras una foto porque traía yo un uniforme nuevo. Con muchas medallas en el pecho, medallas en la espalda, en las mangas, en los pantalones, en los calcetines, en... Ya, 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 párale. Ya nada más te faltan medallas en los calzones. Pero deja que haya otra guerra. Bueno, pero... Salimos a jugar, ¿no? Sí, 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 salí, vale. Yo me pongo aquí. Ahora, sí, sí, yo aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te paras así? ¿Cómo porque esquiva en mi caballo? Pero parece como si estuvieras poniendo un huevo. ¿Qué te importa? Bueno, pero no te enojes. ¡Saca la foto! Sí, lo voy a hacer. Va. Ñoño, ¿tienes cara de niña? ¿Yo? Y de niña fea. ¿Quién tiene cara de niña fea? Hasta la boya tienes de vieja. No seas tonto, caballo. A quien estás viendo es a la chilindrina. ¿Qué estás haciendo ahí? Eso es lo que yo pregunto. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Pues estamos jugando que yo era un fotógrafo que fotografiaba a Ñoño. Claro, y yo era un general que venía estrenando uniforme porque tenía medallas en el pecho, medallas en la espalda, en las mangas, en el pantalón, en los calcetines. Y próximamente con otra guerra hasta medallas en los calzones. Dale. ¿Y en qué pose andabas? Ah, pues en este sí, en mi caballito. No, 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 no. Es una pose muy fea, noño. Mira, ñoño, mejor que tú estabas en lo alto de la fortaleza. Y que les estabas apuntando a los soldados porque venían hacia abajo. Así, con un rifle. Con el rifle, claro. ¿Así? No, no, no me gusta mucho esa pose. ¿Así? No, no. A ver, ñoño. A ver, la mano derecha en la cintura. ¿Así? ¡Ay, chus! ¿Ya ves cómo así pareces vieja? No te pego nomás porque hay mujeres enfrente. No, si es por mí, yo me voy. ¿Tú te quedas? Bueno, ¿me vas a tomar la fotografía, sí o no? Sí. Pues ahí. Vale, ya. Pues no. ¿Por qué no? ¿Por qué hasta acá me dejen, Jaimito? Y no es para jugar, es para sacar fotografías. Pero no le va a pasar nada. Eso es lo que tú dices y siempre andas tirando. No, deja, deja. Que no, chavo. Que no, chao. Que no. Que no. No lloro y me aguanto porque soy un general con uniforme nuevo que tiene medallas en el pecho, medallas en la espalda, en las mangas, en los pantalones, en los calcetines y próximamente que hay una guerra hasta medallas en los calzones. Es... Ay, mi pie, mi pie. Ya ves lo que hiciste. Pues tú tuviste la culpa. Mamá, ¿y ahora yo por qué tuve la culpa? ¿Cómo por qué? Porque tú me querías llevar la cámara... ¡Claro que sí, chavo, pero es que es el culpado! ¡Pero qué! Ay. ¿Vas a sacar la fotografía, sí o no? Sí, voy a tomar. ¡Pues órale! Te advierto una cosa. Me vuelves a calar la cámara y te voy a... ¡Y dale, y dale! Yo no fui, fue ñoño. Pero tú tuviste la culpa. Mira, mira, chavo, todo es inútil ya. Yo sé perfectamente que tú fuiste el que me tiró mi cámara más de mil veces. Pero oye bien lo que te voy a decir. Ya encontré la manera para evitar que tú vuelvas a tirar mi cámara. ¿Cómo? ¡Tirándola yo!